El profesor Diego Saavedra dirige la preparación de jóvenes en la disciplina de lanzamiento de bala. Estamos iniciando año, se quiso proyectar que el atletismo también es un deporte que combina pruebas de lanzamiento, que tiene pruebas de pista. Para este año se quiso llevar a cabo la implementación y el entrenamiento de las pruebas de lanzamiento, como es la bala, como es el disco, como es el lanzamiento, para darle uso a la jaula de atletismo que se construyó al lado del coliseo. Enlace de noticias acompañó el entrenamiento de quienes son alumnos de la institución educativa Diego Hernández de Gallegos. ¿Por qué te gusta el lanzamiento? Porque puedo coger fuerza, pues me ayuda a soltar los músculos. Porque me hace coger fuerza, disciplina y muchas cosas más. Porque me da fuerza, disciplina. Confía el profesor Saavedra que esta camada de jóvenes pueda destacarse en la rama del atletismo.